HAN COMPLETADO LA INCURSIÓN DE CRIPTA DE LA PIEDRA PROFUNDA JUGANDO DE UN SOLO JUGADOR Y ES ESOTÉRIC Si queréis ver el vídeo completo Lo tendréis abajo en la descripción Pero sí creo que hacía falta compartir esta noticia Y es que por fin, o sea Se habían completado varios encuentros jugando solo Pero nunca una incursión entera Y si no me equivoco tiene que ver también con varias cosas De RNG, es decir Que el juego depende de ello Sin embargo es todo un logro que haya logrado Completar la incursión jugando solo Así que os dejaré el link abajo en la descripción Por otra parte, ya sabéis Y es que me he estado quejando Y bueno, todos se han estado quejando De que esta estatua estaba mal Y como veis, ya está solucionado O sea, hasta hoy, por si no lo sabéis Habían estado celebrando que los titanes Habían ganado cuando realmente eran los cazadores Los que habían ganado Y ahora ya han arreglado ese problema Por otra parte Bungie Help ha estado anunciando Bueno, montones de problemas que están investigando Y montones de soluciones a estos Aunque siguen habiendo muchos errores Desde que lanzaron la actualización Ha habido muchos, demasiados problemas O sea, cada vez que lanzaron la actualización Hay problemas Pero es que esperamos 3 horas más de mantenimiento Cuando siempre ocurre esto Es en plan ¿Cómo no pueden prepararlo mejor? Luego está el error de la estatua De juegos de guardianes También el sistema de transmogies En plan Tío, venga Ponemos las pilas ¿Vale? En fin Algo más De lo más importante Recientemente Es que han confirmado Que van a solucionar Los problemas Que hacían que Los jugadores de Playstation Bueno Y de hecho Todos tengan errores Al abrir la lista de amigos Aquí lo tenéis Y están planeando Resolverlo El viernes 14 de mayo ¿Vale? Es decir Mañana Este mismo viernes Así que sí Este mismo viernes Deberían arreglar ese problema Que hace que los jugadores Bueno Crashen Destiny 2 Cuando inician sesión ¿Vale? Así que sí O sea Son grandes problemas Problemas graves Han estado ocurriendo Y lo de crossplay Probablemente Era un Una prueba Que estaban haciendo Es decir Una prueba pública Sin decir nada Para ver que tal Estaba funcionando crossplay Porque nos adelantaron Que durante temporada 14 harían pruebas ¿Vale? Y luego en temporada 15 Estaría accesible para todos Así que además De esas pruebas Estará la beta Que os comenté Que se había visto por ahí ¿Vale? Habrá algún tipo de beta Probablemente esta temporada Y la próxima Ya estará Totalmente disponible El sistema de crossplay Pero sí O sea Han habido muchísimos 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 problemas Y bueno Ya se están solucionando Pero es que Bungie tiene que Mejorar los equipos De respuesta A ese tipo de incidencias Ahora pasando Esta semana en Bungie Hoy por cierto Justo antes O sea Justo ahora He intentado entrar Y los servidores Están caídos O sea Sí Menuda semanita De todos modos Comienzan De hecho Destacando los errores Honeydew Que hemos estado experimentando Todos Nos piden Disculpas ¿Vale? Y bueno Dicen que el equipo De reporte Trabajo duro ¿Vale? Para resolverlo pronto Sí Bueno Sí Todas las temporadas Ocurre lo mismo Incluso cada actualización Así que No me sirve eso De que Trabajaron en ello Esto no debería ocurrir Tan a menudo Como lo hace Y en plan Tan grave Como suele ocurrir En fin Horrible Y luego pasan a recordarnos Eso El pase de temporada Por si aún no lo has comprado Que además hubieron Montones de errores Para comprar el pase En fin Aquí nos comentan Varias de las nuevas Armas que han añadido A la piscina De recompensas ¿Vale? De entre ellas Montones de armas De secta guerra futura Y como veis Secta guerra futura Está tomando un papel Mucho más importante Esta temporada La Ximedos Tiene un papel Muchísimo más importante Esta temporada Como veis Y bueno Ya os iré contando Respecto al lore Muy pronto Porque aún tenemos Más noticias Hoy Por cierto En cuanto a las espadas Si no me equivoco Se obtenían a través de asaltos Son relativamente distintas A las versiones Originales Originales Pero Resumiendo Esta es la versión De titan Y es una espada Realmente poderosa Algo lenta Pero poderosa Luego tenemos La de cazador Que es ligera ¿Vale? Te permite moverte Muy rápido Golpear muy rápido Pero no golpea tan fuerte Pues como la de titan Por ejemplo Y finalmente La de hechicero Se dedica a la defensa ¿Vale? A protegerte Y a devolver proyectiles Dentro de otras cosas Así que esas Tres pedazos de espadas Han regresado Aquí pasamos Al estandarte De hierro Que regresa La próxima semana Como no De hecho Espera Aquí lo tenemos Si El mayo Perdón El martes 18 de mayo Aquí lo tenemos ¿Vale? Y como veis Regresan Dos armas Que ya teníamos Que son El cañón de mano Y el francotirador Pero con Nuevas ventajas ¿Vale? Y también tenemos La nueva Ametralladora Con estos símbolos Que veis aquí Que se ven bastante interesantes Me pregunto Si quizás Tienen algo que ver Con los elixner Y finalmente Esta escopeta Que veis aquí abajo Que aún no la hacemos probable Tendremos que ver Qué onda Qué tal Pero Son dos armas Que la verdad Me interesan bastante Tanto la escopeta Por escopeta Sobre todo La que ha nerfeado Un poco A horizonte astral Y me entreguéis El winter Y luego la ametralladora Porque hay algunas Que lo pegan Bueno lo petan bastante Así que de nuevo Martes 18 de mayo Hasta el martes 25 de mayo Estandarte hierro ¿Vale? Luego pasan A vendernos Los bebés caídos ¿Vale? Si no lo sabéis Los están vendiendo En la bungee store ¿Vale? Así es Y bueno No nos vamos a enrollar Con este tema ¿Vale? Porque no es Los más importantes Aunque si os recuerdo Que también podéis Obtener un nuevo Emblema de temporada En la bungee store Si compráis cualquier Ítem Os lleváis este Emblema que veis ¿Vale? Y bueno Han añadido algunas cosas Eso ya lo checaréis Si os interesa Pero os recuerdo Este pequeño detalle Para los coleccionistas De emblema Ya cuando pueda Los empezaré a sortear Muy pronto también Ahora Nos mencionan Algunos Detalles Sobre Sintesis de armadura ¿Vale? Respecto por ejemplo Los ítems de clase Del Leviathan Prestigio Sobre armadura De la guerra roja ¿Vale? Si os interesa Algunos de estos En particular Checadlo ¿Vale? O se trata Sobre las apariencias Diseños y eso Algunos temas Que están resolviendo Pero bueno No es de lo más importante Lo más importante Son los errores conocidos Porque hay muchos Muy importantes Que esperan resolución Como este por ejemplo Que es que la actividad De presagio No está recompensando Pináculos Eito Ese es un gran problema Y como veis Es un error Así que deberían Recompensarlo ¿Vale? Y luego la Incursión de la Quirpe de la pedra profunda Tampoco da pináculos Pero la lista Sí Lo hace O sea Lista que sí lo hace ¿Vale? Que debería Así que Otro error que tenemos ahí Luego El El plato de contendiente Bueno Básicamente la pieza De pecho ¿Vale? No aparece en la preview Y pantallas de previsualización De la personalización Eso no es lo más importante Pero bueno También está el problema Con los hologramas De las coronas Hay algunos problemas Con el progreso De algunas aventuras Con sistemas con valor Gloria E infamia Que no ganan progreso Tal y como se esperaba Al completar partidas Hay la verdad Algunos problemas Bastante graves No me voy a liar con ellos Porque no son tan tan De esto Pero es que sí O sea Todo el mundo está Experimentando ese tipo De problemas Incluso mencionan más problemas Con el hilo El hilo de síntesis Que es lo que os había mencionado antes Que es que es Increíble Es increíble Vale O sea Los que os he mencionado al principio Son los más importantes Pero si estáis experimentando Algún otro problema Pues puede estar aquí ¿Vale? Podréis tener el artículo Abajo en la descripción Que espero esté traducido ya al español Cuando lo chequéis A veces tardan un día Unas horas En caso que lo estéis checando A primera hora Pero pues eso Si os interesa Tendréis link abajo En la descripción Luego nos dice Que próximamente Tenga cámara de cristal Las misiones semanales Expung ¿Vale? Que de hecho Habrían como unas 6 versiones Si no me equivoco ¿Vale? Que tenemos Comenzando desde aquí El mayo 25 Tenemos la misión semanal Aquí el junio Tenemos otra El junio 8 Tenemos otra Junio 15 Tenemos otra Junio 22 Tenemos otra Junio 25 Tenemos la última Y ahí el agosto 10 El epílogo En cuanto a historia Por lo que parece Y quizás ocurre En alguna otra serie de eventos Pero bueno Ahí tenemos eso También por cierto Tenemos el Hopfix 2.2 O sea perdón 3.2.0.0 Que ha llegado ya ¿Vale? Y básicamente arregla Un error en el que Algunos jugadores Crasheaban ¿Vale? Al aparecer Al entrar en el juego Directamente Y también otro error En el que algunos jugadores Podían acceder Al crossplay antes Así que ya está parcheado Ya no se puede Hacer ese glitch Del crossplay Como os comenté Hay una beta Del crossplay Que probablemente Lancen esta temporada 4 Teniendo en cuenta Que en la temporada 15 Ya estará disponible Para todos Así que Sí Probablemente haya una beta Y probablemente eso Realmente no fuera un error Sino que lo lanzaron Para ponerlo a prueba Como os dije Así que Sí Ya veremos Supongo que Pronto Eventualmente Lanzarán la beta Tenemos 3 semanas De temporada Así que ya os Mantendré informados Dicho eso Espero que os haya gustado Y os haya servido de ayuda Espero que os chequéis Los anteriores Porque no sé Por qué Youtube no está Compartiendo bien Los vídeos Así que Checadlos Hacenme caso Si os interesan Se han descubierto Cosas increíbles Además también Que los noticieros Están reinteresantes En fin Bendiciones Decirle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete al canal!